Yo sé que tu mamá piensa mal de mí Porque no sabe que yo te hago feliz Dile que no eres una niña mami Quiero que sepa que ya tú eres pa' mí Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Baby, baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Baby, yeah Do they know what I do for you? Damn near dropped my whole crew for you If you got feedback too for you Nothing I wouldn't do for you Remember the times when you felt so lonely Remember the times when you trusted nobody Lamenta y coméntale cómo lo hacemos Lamenta y coméntale que sí que quiero Como tú no hay Por eso es que tú eres así como tú no hay La universidad Domingo Sabio es una universidad que aparte de formar profesionales humanos Está formando también profesionales, gente con la intención y la buena intención De que sepan divertirse, sepan disfrutar de una fiesta y de un recogimiento que nosotros llamamos Una salida y de buena forma Porque no se trata de estudiar, estudiar El cuerpo necesita un descanso Y la diversión creo que es la mejor Que esta es ya la última actividad que está realizando la Universidad UPDES En su aniversario y también festejando la carrera de administración Que tu cuerpo sea un arte De la cual yo quiero dibujarte Ella te va a entender Pero quiero Que la próxima vez sea sin prisa Mientras mi boca en ti se desliza Sabes lo que quiero Tú lo descifras Sé que te va a entender Baby Coméntale de mí Que por la noche te vas Y sin decirme nada Yo te busco Que te hago sentir muy Muchísimas gracias por la nota Agradecida por la presencia de TVO Indicarles de que sí Estamos en el mes de festejos De la Facultad de Ciencias Empresariales De la Universidad Domingo Sabio Sede Tarija Así que estamos con un mes de agasajo De fiesta, de farándulas Hemos tenido también conferencias De charlas académicas Y bueno, trabajando en la integralidad Del saber de los estudiantes De nuestra ciudad Estamos, como le decía Trabajando en lo que son El saber ser El saber convivir Tenemos que formar profesionales Cada vez más humanos Entonces estamos trabajando también En la parte de socialización En esta ocasión Bien, un saludo para Toda la teleaudiencia de TVO Muchísimas gracias por la cobertura Bueno, un saludo para TVO Muchas gracias por la entrevista Y que Dios me lo bendiga A todos aquellos que me están escuchando Me están viendo Muchas gracias Buenas noches Coméntale de mí Coméntale de mí Que por la noche me vas Y sin decirle nada Yo te busco Me trajo sentir Mujer que yo te gusto Bebé Amor Amor Amor